Está más que claro que para el gobierno una de las mayores preocupaciones, exceptuando lógicamente lo que es la pandemia, la situación sanitaria, es la inflación. Y dentro de la inflación lo que más está preocupando es la suba de precios de alimentos. En cuanto hay uno que es la referencia en los últimos tiempos, cómo ha ascendido el precio en góndola, el mostrador, que es el precio de la carne. Alberto Fernández, luego de su gira europea para tratar temas de deudas internacionales, Fondo Monetario Internacional, Club de París, llegó a la República Argentina y en la primera entrevista periodística dijo, no me voy a quedar con los brazos cruzados, el tema de los precios lo vamos a tratar. Y la primera medida que tomó y que se anunció en el día de ayer, en la última hora, es suspender las exportaciones de carne por 30 días, al menos. Y esto, por supuesto, que trajo una rápida reacción por las distintas entidades agropecuarias. Y vamos a repasar, porque todas ellas se expresaron en el día de ayer y de manera muy rápida y contundente en las redes sociales, como por ejemplo Coninagro a través del Twitter, alerta, Coninagro expresa profundo desacuerdo ante la medida anunciada por el gobierno que prevé el cierre de exportaciones de carne. La base de los productores de Coninagro sostiene su descontento y preocupación ante medidas aisladas e inconsultas. Lo mismo Federación Agraria que tuvo las expresiones de su presidente, Carlos Acetoni, sobre el cierre de las exportaciones de carne, que es lo que dijo, es una desafortunada medida que no se va a ver reflejada en la baja de precios al consumidor. Es una medida desafortunada que repudiamos de Federación Agraria porque estamos totalmente convencidos que el pequeño y mediano productor, no solo de carne vacuna, sino de cualquier tipo de carne, lo va a afectar seriamente, generando grandes deserciones del circuito productivo. Daniel Pellegrina, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, el cierre de exportaciones de carne por 30 días, es un error y un paso atrás en todo sentido. Causará un daño irreparable a un sector productivo que ha demostrado que genera empleo y actividad en todo el territorio nacional. Y Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, también, es un error el cierre de exportaciones de carne. Marcha atrás para el desarrollo y crecimiento de la ganadería. Vamos camino a un cese de comercialización. CRA se animó a ir incluso un poco más allá y a estar mostrando cuál puede ser la reacción justamente de los distintos sectores del agro, específicamente el de la carne. Estamos en contacto con el ingeniero Andrés Contamangia, consultor ganadero. ¿Cómo le va, ingeniero? Muchas gracias por atendernos. Buen día, Mariano. Muchas gracias a vos por tenerme en cuenta y a toda la audiencia de Telediario Federal, muy buenos días. Bueno, ahí veíamos la reacción de manera rápida, contundente. Ayer a última hora, chequeando a ver cómo venía la información y las entidades de la Mesa de Enlace, o las entidades agropecuarias, reaccionaron al instante. ¿Qué es lo que significa, ingeniero, este cierre de comercialización? Cierre de exportación. Significa que Brasil festeja y Paraguay festeja, porque ellos crecieron en las exportaciones de carne gracias a la decisión de Néstor Kirchner de 2006. Así que lo primero que tenemos son festejos. La segunda cuestión, que tiene que ver con lo que ya ha dictaminado la Mesa de Enlace, un cese de comercialización hasta el 28 de mayo, inclusive. ¿Eso ya está confirmado, ingeniero? Discúlben. Sí, yo le mando a agradecer a la producción el comunicado oficial. ¿Cómo es entonces cese de comercialización? Desde las cero horas del 20 de mayo, o sea, el día jueves, hasta el viernes 28 a las 24 horas. Viernes 28 de mayo a las 24 horas, cese de comercialización de todas las categorías, tanto anoche y esta mañana, mientras chequeábamos todo, la moción era que no se comercialice haciendo para faena. Bueno, la Mesa de Enlace decidió la totalidad de las categorías. ¿Y eso qué significa? ¿Qué impacto va a tener? A ver, en las carnicerías. Esto significa que la Argentina, que ya está golpeada y que tiene muchos problemas, va a tener más problemas. Significa que la industria frigorífica va a tener que cesantear gente porque va a tener poca actividad. significa que el carnicero va a dejar de vender porque no va a haber materia prima. Y significa que el campo y aparecieron ahora algunos comunicados de la industria, anoche no había, hoy a la mañana ya se empezó a expresar. Están cansados de que sigan diciendo que el formador de precios es el productor primario. Cuando en realidad la discusión que hay que dar es que el gobierno tomó medidas económicas que ha licuado la capacidad del poder adquisitivo de los sueldos y ha desfasado los precios. Entonces la gente cada vez puede consumir menos. Ingeniero, porque esta medida que toma el gobierno, al menos así lo ha hecho conocer, es justamente para que el precio de la carne que pagan los argentinos esté a un valor distinto o no continúe con el aumento. ¿Esto tiene un impacto directo? ¿No tiene nada que ver con esta situación que se está viviendo? ¿El aumento va por otro lado? Bueno, técnicamente lo que va a pasar es que va a seguir subiendo porque el pensamiento directo de que retiran 60.000 toneladas mensuales de la exportación no tiene efecto sobre el consumo porque lo que se exportaba a China no lo consumen los argentinos. Es decir, si mandáramos esas 50.000 toneladas al mercado los carniceros no las podrían vender. Se pudrirían en la goma. Ingeniero, eso es muy claro. O sea, que ese efecto no lo tiene. Sí, discúlpeme. Eso es muy claro. Ahora cuesta creer que en un nivel de comercialización el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agroindustria o todos los que estén sentados en la mesa no hagan esta deducción que es tan sencilla como usted la está planteando. Digamos, el nivel de exportación, el precio de exportación ¿tiene influencia en lo que se paga aquí en Argentina? Ninguna, porque son productos totalmente diferentes. Pero ese análisis sí lo hacen pero bueno, tienen necesidades electorales que cumplir tienen objetivos que cumplir y tienen una inflación que está lejos del objetivo que se había planteado el Ministro de Economía. Entonces tienen que dar señales que están haciendo algo más allá que después eso resulte en algo que tenga o no impacto sobre lo que están buscando. Usted advertía mayores aumentos aún con este cierre de exportaciones ¿por qué se va a dar? Básicamente por una cuestión simple si vos amenazás al sector productivo y vas a un cese de comercialización la oferta va a ser menor. Ya tenías una restricción de oferta por otras cuestiones por cuestiones internas de que los precios del maíz subían los filos dejaron de reponer la hacienda tenías cuestiones coyunturales productivas que afectaban la oferta. Si ahora la decisión es ir por todo como algunos dicen que este va a verlo va por todo del otro lado va a tener resistencia la primera resistencia va a ser tratar de no vender o dilatar las ventas en el tiempo cuando haya menos oferta los precios suben. Ingeniero ¿esto es con la carne vacuna? ¿Afecta lo que es cerdo? ¿Lo que es pollo? No, esto es carne vacuna y el gobierno ha tomado la decisión primero de romper un acuerdo que tenía con los frigoríficos exportadores hace poquitos días vivimos por 8.000 toneladas por mes a precios acomodados esas 8.000 toneladas por mes no van a estar con lo cual algunos dicen que hay que pegarse un tiro en los pies porque se queda sin la divisa y sin el acuerdo o sea que no tiene demasiado sentido más que intentar dar una señal de que van a intervenir en el mercado en búsqueda de la baja de precios y son medidas que vuelvo a repetir no va a suceder son medidas que ya se han probado y no han dado resultado ¿no? eso también llama la atención el resultado que han dado es la pérdida de 138 plantas frigoríficas 12 millones de cabezas y 14.000 empleos formales ese fue el resultado es por 30 días ¿se especula que se puede estirar? ¿que se puede extender? te pregunto cuando lo dijeron 90 días para que el sistema de salud se recupere duró 90 días bueno pero la pandemia cuando Néstor Kirchner decretó por 180 días duró 10 años esa comparación digamos al menos al menos la pongo sobre la mesa digamos la pandemia no se fue digamos pero y bueno el problema de la inflación tampoco no, no seguro seguro que los dos problemas van a persistir hasta las elecciones yo te diría que no es o el sector no está pensando que es por 30 días exactamente esa es la pregunta que es que es por lo menos hasta las elecciones se entiende que se va que se va a extender y a todo esto es lo que presumimos si el cese de comercialización que usted nos marcaba ¿puede haber alguna otra protesta movilización productores en la ruta? en estos momentos tenés a las 16 horas reunión de la mesa de las carnes que va a decidir algún tipo de apoyo y 29 sociedades rurales que han convocado asambleas entre las 18 y 19 horas del día de hoy con lo cual estamos en desarrollo de lo que va a pasar no más allá de que las asambleas decretaran el apoyo a la medida de la mesa de enlace puede que algunas sociedades rurales determinen acciones puntuales ¿cuál es el ánimo? el ánimo es de desánimo total de esto desincentiva la inversión era algo que el seditor pensaba que no iba a suceder porque se estaba en negociaciones con el gobierno y se estaba con un programa no era que no se estaba haciendo nada por esto o sea que es como la fábula de la rana y el escorpión y el escorpión hizo lo que hace el escorpión la pregunta es 800 pesos 750 800 el kilo de milanesa ¿está bien el precio? podría ser algo menos hay que recorrer y poder conseguir a menos pero si hoy ves el valor del novillito línea era 210 y multiplicar por 4 que era la ecuación que hacía Moreno básicamente te da 800 pesos o sea que sí la milanesa debería valer 650 porque tiene gran parte de pan rallado pero un kilo de pulpa debería estar entre los 700 y los 800 pesos Ingeniero Andrés Costamaña como siempre muy claro y muchas gracias por aceptar la conversación este tiempito con Telediario Federal Mariano muchas gracias a vos esto recién empieza y todo el mundo está bregando para que el gobierno revise la decisión habría cuestiones intermedias que se podrían haber hecho pero bueno la decisión electoralista y el apuro del gobierno hace que tome decisiones que normalmente las reve veremos si esto sucede gracias hasta luego un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias por ver el video.